Hola, te saluda nuevamente Ronald Mañuico y en este vídeo veremos todo acerca de la configuración del párrafo. Veremos cómo solucionar los problemas de espacio que hay entre línea y otra línea, problemas de espacio entre párrafos, entre párrafo y subtítulo, etc. A su vez también vamos a ver todo acerca de la sangría. Tenemos aquí el texto, el mismo texto que estuvimos trabajando. El título es animales domésticos y entre ellos están los subtítulos cerdo, cabra, camello, gallina, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre un párrafo a otro párrafo? Vemos aquí que la distancia entre este subtítulo y su contenido es mayor que el siguiente que dice cabra, yo vino, es menor. A pesar que yo quiero darle un clic acá en el centro para ver si está espaciado con un renglón. Como vemos en este momento, retrocedo, pero no puedo, no puedo colocar acá en el centro ya que no hay un renglón vacío. Ahorita acabo de resaltar y vemos que hay un espacio que es algo grande a comparación si yo resalto en este momento aquí. Y el espacio como vemos es más pequeño. De la misma forma, el espacio que hay entre este subtítulo y el párrafo anterior, este espacio de aquí es menor con respecto al siguiente párrafo donde termina con el siguiente subtítulo y acá vemos que el espacio es algo mayor que el que tenemos aquí. Entonces vamos a corregir este problema, vamos a colocarlo todo uniforme y para ello vamos a usar esta opción donde dice párrafo, configuración de párrafo. Primero vamos a seleccionar, vemos que el tamaño es superior, si selecciono aquí o selecciono el siguiente. Vamos a darle clic entonces en párrafo y vemos que en este momento el anterior, el que dice anterior 5, posterior 10. Estos datos vienen a ser del texto o párrafo que yo estoy seleccionando en este momento, en este caso es camello. En la parte anterior, que es justamente arriba del subtítulo que dice camello, es 5 y en la parte posterior es 10. Entonces ya tenemos estos datos 5 y 10. Vamos a colocar estos mismos datos en este subtítulo que vemos que está un poco alterado. Selecciono y me voy hacia párrafo y como vemos acá dice 5, 24. En vez de decir 5, 10 dice 5, 24. Entonces vamos a corregir aquí, seleccionar y voy a colocar entonces el número 10 y le doy clic en aceptar. De esa manera ya cambió entonces el espacio. Ya tiene el mismo espacio que los demás subtítulos. Pero sin embargo acá, como les comenté hace un momento, este espacio es menor que lo que tenemos aquí o aquí. Vamos a ver qué espacio tiene para ello. Selecciono este párrafo y me voy nuevamente acá a configuración de párrafo. Y en anterior dice 5 centímetros, acá es anterior y posterior es 10 centímetros. Voy a cerrar y voy a dirigirme entonces al párrafo que parece que tiene menos espacio. Efectivamente no tienen prácticamente espacio. Le doy clic entonces donde dice configuración de párrafo y vemos que dice posterior 0. Aquí tengo que colocarle entonces el número 10 y de esa manera lo podemos corregir. Le doy clic en aceptar y vemos que ya tiene su espacio similar a los demás espacios. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este espacio que tiene al final de este párrafo con respecto al subtítulo, tiene que ser un poco superior a este espacio que es entre el subtítulo y su párrafo. Vamos a seleccionarlo y este espacio lo voy a modificar, lo voy a hacer un poquito más grande. Ingreso, tiene 10, que sea por ejemplo 15. Y le doy clic en aceptar, incluso podría ser un poquito más. Creo que 18 sería lo ideal. Creo que con eso podemos cambiarlo. Efectivamente 18. Y los demás párrafos también tienen que tener la misma distancia. Y para no estar haciendo lo mismo simplemente utilizo la opción de copiar formato. Doble clic. Y selecciono. Y suelto para que aumente también el espacio. De la misma forma hago con los siguientes párrafos. Voy aumentando. Listo, entonces ya tenemos un espacio un poco superior, el espacio al final del párrafo, con respecto al espacio entre el inicio del subtítulo con su párrafo. Le doy escape para que desaparezca el copiar formato. Y vamos a usar las otras opciones que trae dentro de la opción de configuración del párrafo. Para ello selecciono, nuevamente selecciono un párrafo, me voy hacia configuración de párrafo. Y acá tenemos algunas otras opciones. Saca en el interlineado que dice múltiple. Podemos cambiarlo acá. Puede ser sencillo. 1.5 doble mínimo. En este momento está trabajando con 1.15. Podemos cambiarlo por ejemplo a 1.5. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y justamente acá tenemos un reflejo de lo que va a ocurrir. En este caso se acaba de separar estos dos renglones. Le doy clic en aceptar. Y vemos que se acaba de modificar el espacio. Que también podemos utilizar esta otra herramienta. Que dice espacio entre líneas y párrafos. Si queremos solamente alterar el espacio, utilizamos esta herramienta. Pero acá tenemos algunas otras opciones. Nuevamente le doy clic. Vamos a dejarlo tal cual estaba en un inicio. Es 1.15. 1.15. Aceptar. Nuevamente accedo. Y vamos a utilizar estas otras opciones. Que es la opción de sangría. Por ejemplo acá dice especial. Despliego. Acá dice primera línea. Es justamente para conseguir la sangría en primera línea o sangría francesa. Vamos a darle clic en primera línea. A ver qué es lo que sucede. Y el espacio que dice 1.25 centímetros. Vamos a darle un poquito más. Por ejemplo que sea 2 centímetros. Acá vemos lo que va a suceder. Y le doy clic en aceptar. Entonces lo que hemos conseguido es darle la sangría a la primera línea. Nuevamente accedo. Es primera línea. La siguiente es sangría francesa. A ver qué cosa es sangría francesa. Y es 2 centímetros. Como vemos acá la parte de arriba no se altera. Lo que sí se altera es el resto del texto. Voy a darle clic en aceptar. Y vemos entonces cuál viene a ser la sangría francesa. Nuevamente lo selecciono. Vamos a dejarlo en sangría primera línea. Nuevamente accedo. Y aquí en sangría podemos modificarlo. Izquierda, derecha, izquierda y derecha. Voy a colocar por ejemplo. Que sea 2 centímetros. Y derecha también voy a colocar 2 centímetros. Y le doy clic en aceptar. Y como vemos aquí en la regla acaba de alterarse por 2 centímetros. 1 o 2 centímetros de la misma forma. Tanto derecha como izquierda. Estaba aquí y se ha movido 2 centímetros. Podemos usar también la opción de justificar. De esa manera todo se pone en línea. A su vez también podemos utilizar estos ganchitos. Digámoslo así. Esto viene a ser para la sangría derecha. Y esto viene a ser para la sangría izquierda. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo corro hacia la derecha. Nuevamente lo dejo en su sitio. Y aquí en el lado izquierdo. El que está arriba va a alterar solamente la primera línea. Como vemos. Solamente la primera línea. Y el que está abajo si corrige todo el resto del texto. ¿Y qué texto va a modificar donde está el cursor parpadeando? Acá yo lo tengo como vemos. El cursor está parpadeando. ¿Qué sucede? Si yo lo pongo acá el cursor. Le doy un clic. Y como vemos se acaba de cambiar la posición de los ganchitos de acuerdo. Donde yo he colocado el párrafo. Donde está parpadeando el cursor. En este caso inicia desde aquí. Desde el punto cero. Por eso se ha colocado automáticamente. Y automáticamente también se ha colocado en el punto final. Si colocamos en el párrafo nuevamente arriba. Vemos que se acaba de alterar y colocar en el lugar que estaba anteriormente. Entonces si yo quiero modificar el de aquí también. Pulso. Y voy modificando. Y lo puedo llevar a su sitio inicial. O dejarlo donde yo quiera. Por ejemplo lo dejo en 2. 2 centímetros. Bien. Ya hemos aprendido en este momento. Cómo utilizar la configuración del párrafo. Hemos aprendido a utilizar el espaciado. Y también lo que es la sangría. Así como también la sangría especial. Entre ellos esta primera línea. Y sangría francesa. Bien. Vamos a hacer uso de estas tres herramientas. La primera es. Espaciado entre líneas y párrafos. Este viene a ser una línea y otra línea. Viene a ser entonces el espacio entre una y otra línea. Este viene a ser un párrafo. Otro párrafo. Y este viene a ser el espacio entre ambos párrafos. Entonces vamos a poder modificar tanto el espacio entre líneas y el espacio entre párrafos. En este momento tengo acá el cursor puesto acá en el título. Voy a colocarlo acá en un párrafo. En cualquier parte. Al final voy a colocarlo. Para poder modificarlo. Me voy entonces hacia esta pestañita de la herramienta espaciada entre líneas y párrafos. Le doy un clic. Y podemos ver que dice acá en el check 1.15. Que viene a ser el espacio entre una y otra línea que está en este momento configurado. Si yo deseo cambiarlo en un espacio más grande. Puedo mover el mouse. Vemos que automáticamente se va modificando. No le estoy dando clic. Solamente estoy moviendo. Si yo le doy clic. Entonces quedaría de esa manera. Ese espacio al cual yo estoy eligiendo. Pero que pasaría si yo quisiera colocar un espacio. Pero no encuentro la configuración adecuada aquí. Entonces me voy hacia opciones de interlineado. En este momento está en 1.15. Le doy un clic en opciones de interlineado. Y podemos ver que dice interlineado 1.15. Si yo quiero modificar por ejemplo en 1.75. Lo puedo hacer y le doy clic en aceptar. De esa manera estaríamos cambiando el espacio interlineado. Voy a dejarlo como estaba hace un momento. Y para ello pulso el botón del teclado control más el botón Z. Control Z. De esa manera vuelvo como estaba antes. Entonces estos botones control más Z. Sirve para poder deshacer la acción que realicé. Entonces si yo quiero modificar un determinado párrafo. Entonces tendría que colocar el cursor. Como está parpeando en este momento aquí al final. Puedo colocar en cualquier parte. Por ejemplo de este párrafo. Puedo colocar en la parte central. Para poder modificar este párrafo. Nuevamente le doy un clic. Y puedo modificar. Y si yo quiero modificar de todo el texto. De todo documento. Simplemente selecciono todo. Y le doy clic en la pestañita. Y puedo modificar de esa manera. Todo lo que he resaltado. Nuevamente clic afuera. Nuevamente me dirijo aquí. Despliego. Y vemos que acá tenemos dos opciones. Quitar espacio antes del párrafo. Y quitar espacio después del párrafo. Nuevamente voy afuera. Voy a darle un clic para que se deseleccione. Y voy a seleccionar solamente un párrafo. Y como vemos este párrafo tiene un espacio en la parte final. De la misma forma voy a seleccionar el primero. A ver. Efectivamente también tiene todos los párrafos. Tienen un espacio al final. Vamos a reseleccionar. De la misma forma tiene un espacio. Ahora si voy a seleccionar todo. De estos tres párrafos. Y me dirijo a la opción. Donde dice. Quitar espacio después del párrafo. Que pasaría si le doy un clic. Y estamos eliminando entonces el espacio al final del párrafo. Voy a seleccionar. Efectivamente ya no tiene espacio. Ahora nuevamente selecciono todos los tres. Y vamos a darle clic nuevamente. Y le doy clic donde dice. Quitar espacio antes del párrafo. Este viene a ser el espacio antes del párrafo. En la parte superior de cada párrafo. Que aún queda un pequeño espacio. Si le doy clic. Prácticamente desaparecería todo el espacio. No hay nada de espacio. Entre los párrafos. Si quiero volver como estaba antes. Puedo pulsar. Control más Z. Para volver a una acción anterior. O también puedo resaltarlo. Y nuevamente dirigirme aquí. Y colocar las dos opciones. Agregar espacio antes del párrafo. Y también. Agregar espacio después del párrafo. Como vemos hemos vuelto como estábamos en un inicio. Bien. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado este video. Dale like. Suscríbete a mi canal. Para que sigas recibiendo más videos como este. A su vez también comparte este video. Para que otras personas se beneficien. Si tienes una pregunta. Una consulta. Deja en la sección de los comentarios. Gustosamente lo responderé. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial.